Es viernes, la cuerpa lo sabe Yo creo que esta canción ahorita lo discutimos Lo analizamos para la idea Yo creo que Cindy Lopro diciendo Déjenos andar ahí nomás No es nada serio Déjenos vivir en la Leandrés Sí, 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 con que andar ahí Y hablando de Leandros me acompaña como siempre Ricardo Rion, Víctor Hernández, Gabriel Oemí Y todo el equipo que hace posible este maravilloso operador Que llega hasta usted y es mencionado A través de las ondas gercianas de Radio Fórmula Porque Gabriel, pues no pasó Es que es cada 15 días ya Yo ya lo detecté Yo estoy sintiéndolo cada semanita ya, eh Hay un promedio de cada 15 días Estoy ahí, estoy todavía El presidente habló de este Que le hicieron mucho vuelo Que fue a Badiraguarto Que allá andaba con los aéreos Con unos personas muy peligrosas Que no sé qué Y entre los mencionados dijo Es que me cuestionaron Que yo me fui para allá Y le dice Y el chome también dijo algo Pero dice Pero cae bien, hay que reírse O sea Si uno no se ríe Dijo Yo entiendo de Chumel Dice Pues por eso es trabajo Dice Pero de los otros O sea, como que dice Como que te justifica, eh Porque dice Sí, sí De este menso Que nomás caída De la guasa Sí Pero los otros, ¿qué? Sí Ahí está levantándoles el rating A los otros Pobres gordos, eh ¿Qué tiene? Con un poquito De comentario picocillo ahí Quitando el operista A Ricky Bañando al Gabo O sea Vamos Procurando que no acoses Señoras, Gabriel Entonces este Creo que él entiende mi labor Y Considera Chumel Que tienes permiso presidencial Entonces Exactamente No permiso Pero si es como un poco de Ay Chaval Soy como Como el detective Que estudió todo el cielo Muchacho Si no fueras mi mejor agente Que necesitas un descanso Chico ¿Por qué no tomas unos días? Entonces Yo creo Es que Tío El licenciado y yo Somos Casi que menos Y él sabe de la comedia A veces te toca Separados Separados al nacer La cotorreada A veces no Pero él entiende que Este Lo nuestro es la chance Y la vacilada O sea Es la guasa Pero Pero Siempre lo dice después de un pulsito Sí Es que te digo que a mí se me hace que se ha de Sí Es que ayer Yo creo que hasta dona Yo creo que hasta dona Voy a donar Yo creo que el licenciado de repente Ahí caen unos pesillos Que no sabemos de qué cuenta son Así de Que se compren Esos donativos que son en quetzales Debe ser Andrés Manuel Sí Ha de ser el licenciado diciendo Que se compre un refresquito Estos chavos Qué risa me dieron Está muy bien Un chocotorro Sí Que disfruten Hoy es un juevesito Es rico Y entonces Pero la parte padre Es que cada vez que me menciona el presidente Siempre hace un punto y aparte O sea Dice Ay mi chumi Y los otros piojos ahí Es que nomás están fregando Lo sientes como Eso ahí Es como la capillita Y la catedral O sea Él sabe Él sabe que escuchar Ahora Uno siempre vuelve a donde fue feliz Señor Exacto Gabriel Exacto Y ahora Y tu recuerdo lo reconforta No Y sabes que Como los raperos Real recognize real O sea Él sabe Dice Este está igual que yo Dice El equipo nomás no la levanta Y este güey Está ahí todo el peso ahí Este Y ha de pensar El gusto por la mochona Buenas rolas de intro O sea Vamos Tiene todo lo que Lo que el licenciado Todo lo que Chucho no le da Exacto Todo lo que Chucho no le da Uriel lo programa Hoy y ayer Ya hasta lo apoya Lo apoyen en frases Como rapero Como dices Ya sabes Estos güeyes que siempre apoyan al rapero En ciertas palabras Sí Sí Ya está ahí Chucho haciendo eso Ya viste O sea Sí Le completan las frases Ah Que le completan las frases Así That was a start of jumpin O sea El güey Rápidamente Le completa la frase Le completa Y luego Cuando dice algo así Oh Le hace Ah Pero luego fuera Calderón Oh shit Oh my god Oh fuck My mother fuck O sea Sí La debe festejar Le celebra Amlo ya es todo Es un gangsta Amlo ya es un gangsta Y ahora Se puso Sentimental Porque el viernes Él sabe Y dijo Pero sabes que sí me molesta O sea Ya hablé de lo que me hace feliz Chumi Pero o lo que sí me enoja La corrupción Cómo me enoja Y recordó Cuando fueron los videos de Ahumada Ahí recibiendo billetes Dice No sabía qué hacer Y yo lo entendí No le molesta la corrupción Le molesta que graben Sí Sí En el video Las películas de la corrupción Porque puede haber mucha corrupción Y algo pasado Pero mientras no lo graben No creo que le moleste tanto Exacto Va bien la onda en la grabada Porque también fue Y lo de vejano Se le quebraba la vocecita Se le quebraba la voz Se puso así Se puso Dijo Híjole a mí Un secreto Yo creo que te estaba Mandando el mensaje A ti Chumel Torres Sí Un secreto Para gobernar bien Ajá Es la honestidad Eso Porque yo creo que Que a mí me moleste Dijo el señor presidente Es la cochina corrupción Cochina corrupción Y el presidente Tengo que ver Porque fíjate Va por fases Primero ya me puso Para candidato Y luego siento que Me están dando lecciones Como ¿Sabes? Como Obi-Wan Usa un güey Y nunca piensa en absolutos Tienes que estar tú Ajá Exacto Como que me dice ahí De Esto no es la corrupción Que estás buscando Y entonces Yo creo que nos va a haber visto Que estamos todos fregados Que estoy transmitiendo Con un micrófono En una taza de café Con plástico Dijo Que este güey fuera corrupto Tendría un micrófono profesional No tendría el de Osvaldo Prestado ¿Entiendes? Como no estaría en un motel aquí ¿Entiendes? A votar un show En Morelia O sea Oye Pero ¿Cuáles son las Confesó que Vamos En este tema de la corrupción Confesó que Dos momentos en su vida Han sido especialmente duros El de Ahumada Ahumada Carlos Ahumada Carlos Ahumada Y luego mencionó Bejarano Pero si dijo otro más Nomás esos dos hijos El desafuero El asunto este del desafuero O sea Mencionó que cuando sacaron Los videos De sus allegados De sus compas Y el otro Eso no me acuerdo Cuando lo del desafuero O sea A principios de Ahora sí que a principios de siglo ¿Te acuerdas? Cuando Vicente Fox Inventó a Andrés Manuel López Obrador Porque eso fue lo que le dio Toda la fuerza del mundo Para Según hablo Es como yo cuando inventé A Cayo de Hacha Por andarme peleando con él Exactamente Ahí le di dinero Chinguita Sí, sí Es que Te digo que somos gemelos Él y Fox O sea Vamos Yo encuentro que además Paralelismos entre el rabillo El rabí de Galilea El rabí de Macuspana ¿Por qué le dolió tanto Lo de Dejarano Y lo de Imás? Porque pues al final de cuentas Tuvo que darle Los del hueso a las señoras Porque ya no se lo pudo dar A los señores Sí Es que a los compadres Tuvo que voltear a ver A Cheyma Oye Viste que Cheyma Debe 30 millones de pesos Del que anda pintar Dejando todas las ciudades Ahí O sea Ya es que Esos mensajes de Es Claudia Y lo sale así El perfil de Teo González Y dice Es Claudia Ese fue un tweet De la señora Que escribió El rey del cash O sea De esa información Fuente Créeme Chismecito rico Que tiene Que tiene Y que somos nosotros A ver Es viernes de chismas Es viernes de chismas No vienes ni sobrio A trabajar hoy Hermano O sea Deja sobrio Ni bañado Ni bañado andas Ni bañado De borrachín De borrachín Exacto Tu pobre niño Sin desayunarlo En chirrio Ahí Ajá Exacto Ni lo ha Ni lo se va a recoger Al colegio El pobre Se ha dado totis Ahí con limón Totis con leche Totis Pero esa de la bolsota Así ya la agarran Como hamster Así nomás Se la cuelgan Así el niño Con servilleta De taquería Así que Y lo que regañó A Elon Musk También Oiga Yo creo que debería Y el Elon Bien pendiente Le hizo caso Le hizo caso No Le hizo caso Siente que lo va a pelar Así de El Elon Así de Ya va a decir Ya ven Ya ven ¿Eh? No No Ayer Vamos a eso Twitter México Está muy panista Ah sí Dijo Ah sí A ver Corrió toda la plantilla De Twitter México Y Elon Musk Ahorita vamos con eso Pero sí Que no Pues sí Es que Es lo que dice Es que es por varo No es por progre O sea No es que quiera Ay está monetando Muy chére en la red Vamos a un pequeño corte comercial Y ahorita va a lo emocionado No se mueva Que está por esa broquí Es el Facebook Live Dice Mao Torres Lozano Ribón ¿Ese porcentaje Es de Leloutier? Sí Sí Hay uno de Leloutier Y uno de Monty Python Sí Ah sí Yo pensé que era de Monty Python Dice Adrián Víctor Visita a mi hermana Que es tu fan Y se casa mañana Mi hermana No No te cases No es tan su fan Entonces no es tan su fan Porque si no Esperaría A que Víctor enviude Para Para hacer algo Oye Chumel Torres Mándale Saludos En una casa con escaleras Digo Cualquier cosa puede pasar Exacto Oye Aquí en Chihuahua Está más peligroso Hace mucho frío Y yo tengo muchos Hot Wheels Entonces No voy a hacer unos lejos ahí ¿Qué te manda aquí amigo? Mándale un saludo A Lilia Pérez Que cumpleaños Y que quiere que su regalo Sea una felicitación No ¿Cómo no? Pero pues claramente Que nos invitó al festejo ¿No? Obviamente No nos invitó a nada No O sea A ver A ver Lilia Lilia Quiere una felicición Y no Ni una Te lo peñigo pastel Ya no lleva ni galletitas al pulso Ni digo Oye Ni una rebanadita de pastel Ni nada Así que nos dijiste Ah no Ayer Este Carmen Pliego Nos mandó Panecitos Este De muerto Que estuvimos ahí Están bien buenotes Están bien buenotes Están bien buenos Muchas gracias Gracias Carmen Dice Chumé Después de tu joven león ¿A dónde ibas a seguirle? Ah no sé mijo Es una localización secreta No sé qué No porque hoy estamos en Morelia Este Ahí en el foro Esprickly Moreliense El moreliense Sí Estamos en la Michoacana La querizcaya Y si Y si Y si quedo con el hocico caliente De Morelia ¿Qué hago al otro día? Brincate pa' León Y ahí va a estar En el teatro León Este No es cierto Si te llaman Ninguno de los teatro O hasta en el foro León En el foro Morelia Hoy 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 por Morelia Y teatro León Ahí va que lo buscan Es irrespetuoso No te busque No te busque No te busque No te busque A la recta es Morelia Me veo Están bien Si ve que están haciendo Un fila más de 100 personas Oye Espérate wey Y luego Nos enteramos Y como tal No lo puedo decir Hasta el show Pero estamos en fe Que estaban quitando O sea que Pues ponemos pendones En las ciudades A donde vamos Pagamos una policía Así Y aquí en Michoacán Las estaban quitando Porque es de Morelia Y entonces Así voy No pero O sea hay pendones De la obra de Ari Tels Que se presentó Hace cuatro meses Y los míos acá Emere Entonces quiero empezar El show Diciendo Claro Porque ese es el problema En Michoacán Los pendones Espectaculares De la señora presidenta Oigan A ver señor Bájenla Mira nada más Esta chingadera No señor Ahora si continúe Caballero Como hace La ciudad Esta publicidad Dejaron los de Germán Robles En la dama de negros Tiene 25 años Ahí señor La señora presidenta Así con el 11 12 12 12 Y usted ¿Qué le gusta Ver a la gente reír? ¿Cómo hace Que armada Michoacán Estos chingaderas Hinchos granados Así A ver ¿Cómo te ves Estos muertitos Para alcanzar Vaya a subir Muy bajar Este dice Con otro brazo ¿Cuánto presencia Me va a ir a guato? No No creo que Vaya Vamos a ver La gira No cubre No somos tan Incluyentes En la ciudad Porque se vamos A por chingona Si no Su ciudad Ya sabes Porque Si ves Polidad con tenis Corre No estoy saliendo Fíjate Vamos a conocer No tan Oigan Hotel Hotel venue Hotel y ya Sí El hotel Vamos Muy recogido Yo Me gusta estar Aquí en mi casa O sea Nunca estoy Soy bien hogareño Soy bien hogareño No Convivir Aquí Sí Oye Ahí va a tormenta No Ay no Están jugando carrera Estas trocas No no Oye Que si vas a ir a Mazatlán No verdad No tienes fecha En Mazatlán Creo que no Pero si querían Dicen que está bien En Tijuana En Tijuana Y Mexicali Y luego Chihuahua Y luego Juárez También Juárez Y luego Puebla Y luego La última es el Pepsi Center Creo El Pepsi Center Ah Guadalajara También Aguadalajara Sí Podemos llevar libros Al show Pues llévenlos Estamos de regreso De nuevo Con el peor unciero de México Ahora también Por la radio La radio La república Señora bonita Amigo Vamos de casa Le estamos platicando Como el presidente Me ama Y aparte De que dijo así Que de repente Lo criticamos Porque se va Al día de guato Sin decir Sin admitir presa Y se nos hace Muy sospechoso Él lo tomó Como broma No era tanta broma Pero es este Cada quien lo toma Como quiera Dice Ah Chihuahua Él como lo hace reír No era de chiste Señor Así que Creímos que está Que haya algo Algo turbio El presidente Diciendo Chumel Nos entretiene Con sus tonterías Y con su lacrimita Eran Su tontería Señor Eran Sello Señor Patallamos Un chorro Es que bien Señor Te dije Que investigaras Bien Vamos Tengo un equipo De seis escritores No estamos improvisando No sé De dónde saca Tanta tontería Y Chumel Que barro Y creativo Es La pesca Al vuelo Somos Como si Decisiete Personas No sea así Ay eso Para mí Ese que graban Con el celular Y el negro Así Las mismas Pelucas Todos los personajes Un chochito Así Ya los pelucas Todas almidonadas Mira nomás Todo ridículo Militares Sí Los pelucos Tachito La licenciada Chinita Bueno Y todo Diciendo eso También Y luego Que También dijo Que Ya Yo le mando A mandar A decir A Elon Mux Que Vigile Twitter Que lo limpie Y él Lo ahorita La madre Dijo Tiene razón This This Fucking Behead I'll do it Y luego Hoy No Espérate Y luego Corrió A toda la plantilla De Twitter En México No 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 Más México Pero Sí Sí Pero A toda No Dejó Tiste De Contra Para Que Para Que Que Cierre Al final Y Dijo No Más Hasta El Estaba Noroña Mucho Que Tweet Así Cosas Pero Tweet En el horario De oficina Y le decía Gerardo A trabajar Pero no te pago Para eso Y luego Ya Me bloqueo Y ya no le puede Molestar Y entonces Le dije Mira Cuando llegue Dale Este sobrecito Y le deje Escrito De parte De Chubetorre Vete a la oficina Dijo Gerardo Le ha Cerrado Una Un soplo Ahí Oye Pero Bueno A mí A mí no me gusta Burlarme Del corrido Porque No 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 Pero Si me dio Un poquito De gustillo Porque Hijo Como son Presumidos Mole Un saludo Mi hermano No Dejemos a Molito Molito De buena onda No Mole Del mole Un cote De nosotros No le escuches A este Bendigo Buitre Por ello Nuestro Carnalote Mole Como presumió El condenado Edificio Te acuerdas Aquí trabajan Nos ninguneaba Y él Es tu Güey Yo mi edificio Y todo Mirá mole ¿Por qué Vuelta? Te va a dar vida Che Güey Qué Recoroso De oscuro Tiene Que feo Vivir así De enojado Está bien Lo horrible No tiene Cosa que te lata Aquí en el pecho Güey Mole Este De mi coche Fuera Y si Si no Si 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 En forma De pajarito Yo en una cubetita Y con la esponja Güey Ahí está mi coche Fuera Brother Yo Nada más Paso Y los virus Con peyodiquito No hay que rayármelo No señor Ahí está el armorol Y todo No le mandamos Un abrazo A la gente De Twitter México Ojalá encuentren Este Donde ser indeseables En otra red Presumidos Ojalá encuentren ¿Dónde aprobar La red AMLO En otra red Así Que la red AMLO Ahí va a seguir Ni se hagan ilusiones Que van a desaparecer Eso es lo que yo dudaba No Ni los bots de Pena Ni los de AMLO Ni los de nadie Van a desaparecer ¿No crees? Sí Yo ya voy a comprar bots También yo Ya para qué Estás llegando Pues no eras el dueño De Twitter México Deciente Es que era correcto Oye Edis Moll Dijo la semana pasada Que todos tus seguidores Eran bots Todos tus seguidores Son bots Algo así Pero güey Todo lo que Edis Moll Diga Edis Moll Son bots Algo así Algo así También Edis Moll Quería un debate Con Carlos Loret O sea ¿Me entiendes? O sea Al señor le gusta Que se lo azoten O sea Es el cotorrero Aquí Oiga Y hablando de azotar Fíjate que Van a Telcel Van a Parón Indimisión ¿Te acuerdas Si le habíamos platicado Aquí se dijo Aquí se dijo Aquí se dijo En estos micrófonos Que había prácticas monopólicas De que no puedes conseguir chip Sí Telcel Telcel Monopólico Pero si todo México No, no, no No, ¿cómo? Que no podías conseguir chip De otra compañía Aunque quisieras O sea De que Llegas Aquí tenemos todo Oiga me da un chip De no sé Cualquier otra compañía No, no hay ¿Por qué? Sí, sí, sí ¿Por qué no hay? Pero deme el otro No, pero mira Ahí está de promoción No, pero yo quiero No, no, no Pero mira este acá Le daban su Le va a dar una lana A AT&T Sí, a los pendedores Y a Total Play Ajá Por prácticas monopólicas Exactamente Presentado por el Empreza Telcel En contra de la sentencia Ah, que Hizo una impugnación Y la Suprema Se la rebotó Por la sentencia Dictada en 2018 Que condenó a la telefónica A pagar una dimensión A Total Play y AT&T Por esas prácticas monopólicas Y de 2018 a la fecha Le tomó a un juez Darse cuenta Que a lo mejor Telcel sí tenía Eso que lo negocio En México Se me hace Se me hace Que no tenía señal Eh Podría estar abusando Un poquito Sí, sí Ya me tienen Es que no me agarra El internet Hombre Esto de Telcel Ya me tienen No está Pasa 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 la Pasa la sentencia Sí Oye Caso cerrado En 2011 Ya lo sabían Este Condenado Bueno, ya le habían puesto Una multa De 11.889 millones De pesos Pero se la perdonaron Luego de que Telcel Se comprometió A favorecer La competencia ¿Cómo perdonan aquí? ¿Cómo se perdonaron? 12.000 millones De pesos Perdenados A cambio de que Telcel Dijera No, sí Sí les voy a echar la mano Vas a ver No, no, no Bueno, también vendan Del suyo O sea, ya 12.000 millones A ver, pues ya Pero de eso De eso tiene 10 años Y entonces El juez dijo Pues ya no vi la ayuda Ya pasó un ratito Ya Es No Es como cuando tu mamá Es como cuando tu mamá Te da Y yo te lo cuido Y te lo doy después Yo te lo guardo Te lo guardo Y era así de Ya no volvías a ver Esa lana ¿Sabes cómo? Se dice Bueno, pues voy a permitir La competencia Y la competencia Ah, ya Bueno, ya Así 11 años después Pues también No compiten Pues que quieren que haga Pues que Compitan todos Así es Telcel terminó Metiendo un amparito A Rosamena Y pues ya se lo echaron Para atrás Así que pues a pagar Mi querido Telcel Que A ver A ver A ver Que tanto Le ha De nada Mi tío De ahí Donde cagaban Tienen botes De esos Hombre ¿Qué? Ah, dinero No, hombre Yo pensé Que algo difícil Arma otro festival De la enchilada En diciembre Con eso Compra Colima Me vale Así Abre otro Twitter Hombre Y luego ¿Por qué les dicen Monopolio A los que Pero bueno Ahí está Ahí está La onda Mi tío sabe Mi tío sabe De dónde Hasta dónde aguantar Bueno, pues ya vamos A cambiarnos de red social Entonces, muchachos Ya Oye, hay una que se va Más ton Que todo el mundo Ya vamos a salir Y se metieron Como nueve güeyes Y ya No, si hablamos Siete mil personas En un día Pero No se cansan De ser ignorados En Twitter Y se van a ser Ignorados A otra güeyes Ya se acabó Muchas gracias Por acompañarnos Nos dejamos Con la información De Mario Ávila Los espero Hoy en la noche En el Teatro Morelia No tengo idea Cómo se llama Pero vaya No, ya Cállate Bye Ay, Diosito santo Dice Vic tiene tantos estilos Señor Chismosa Cheito Robles Caribe Macías Sí, no, no Ay, qué bárbaro Sí, ya Es como la La Stacy Malibú Así que le cambia Sombrero Y puede ser sombrero Saludos de Tampico Ya venga para acá Les invito una torta De la barda No, no Danos barbo Vízanos del avión Vízanos del avión Carapinchito Te cuesta 25 pesos Vízanos mamón También que Estamos fregados Estamos tan fregados No sé No sé Nada más digas Mira el otro Mira el otro Acabas de pedir Una torta Enfrente de Gab Claro que se va a indignar Bueno Absoluto Absolutamente Es el DEFCON 1 De Gab Es la máxima Afrenta Es el escupitazo De los de dunas Cierra la hierna Ándale Ahí está Mira Ahí nos fue su teatro Manuel Doblado Ese es el teatro Ándale Ahí está Porque lo vean Muchas gracias Carmen Pliego O debo decir Manuel eres tú Si hay que pensar Que Carmen Pliego Es Andrés Manuel Sí Carmen Pliego Es Andrés Manuel Absolutamente Nunca los han visto En el mismo lugar Exacto Exacto Qué bonito Vamos allá muchachos Que tengan muy bonito Fin de semana Nos vemos hoy En Mérida En el teatro Quien se cual Y mañana en León En el teatro Para que lo vean Está bien bonito El Foro León Y nada Bueno Que tengan un bonito día Vean el pulso Y denle el retit Y bye bye